Bueno, Doc, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar de Marcelo Gallardo, que hace ocho meses que no dirige. ¿Quién es? No, 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 no. Hace ocho, acá va a haber unas cuantas desmayadas que llega a venir. ¿Y vos, Mar, no te gusta? Pero soy fanatista. No, no, porque me gusta fanatismo, ídolo de River, obvio. Por supuesto que sí. Bueno, hace ocho meses que no dirige y la verdad que ha sonado las últimas veces que algún equipo se queda sin técnico es Gallardo. Lo quieren ver dirigiendo, sobre todo en Europa, que es la consagración que le falta después de tantos años gloriosos que tuvo en River. Bueno, después de haber sonado muchas veces en el Mónaco, porque él jugó en el Mónaco, también jugó en el PSG, finalmente estas últimas horas se lo da prácticamente como el próximo técnico del Olympique de Marsella. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos todo este año y lo que fue el año pasado siguiendo la campaña de Lionel Messi en el PSG, hablábamos todo el tiempo que el equipo que le pisaba los talones hasta que después al final medio se dio vuelta a la tortilla porque terminó siendo el lence que quedó segundo, era el Olympique de Marsella. De hecho, al PSG le costó bastante cuando lo enfrentó poder conseguir un triunfo, incluso en los últimos partidos cuando ya le estaba medio pisando los talones. Así que el Olympique de Marsella sería, lo hablo en potencial, porque todavía no ha firmado el próximo equipo que dirija Marcelo Gallardo. El Olympique hizo una muy buena temporada, como les decía recién, 20-22, 20-23, donde quedó tercero con 73 puntos y esto le permite quedar en la fase previa de la Champions, o sea que no va a ir a dirigir cualquier equipo, sino que tiene que primero pasar al repechaje para meterse en la zona de grupos y ahí sí poder entonces jugar la Champions, donde el Olympique nunca pasó la fase de grupos y donde esto sí sería un desafío de lo que les gusta mucho a Gallardo. Va a poder dirigir a un ex-riber como Alexis Sánchez, a pesar de que ya está, digamos, en lo que es la parte final de su carrera, porque tiene 34 años, y a un ex-boca también como es Leo Valardi, que actualmente está con la selección argentina disputando el amistoso en Jakarta para jugar el lunes frente a Indonesia. Recordemos que Gallardo jugó en Francia, pero todavía no ha dirigido. Jugó en el Monaco entre el 99 y el 2003 y en el PSG en el 2007-2008. Por eso también cuando estos equipos iban quedando sin técnico, sonaba a la posibilidad de que él lo fuera a dirigir. Pero lo concreto es que la Pupé, como le dicen en Francia a Gallardo, porque la Pupé es el muñeco o la muñeca en francés, podría volver a dirigir. Así que vamos a tener que esperar. Lo único que quiero es que le gane al PSG. Bueno, él tal cual. Lo que más me interesa. Él lo que quiere es que haya un proyecto a largo plazo, que tenga un plantel como bastante competitivo y extenso como para poder pelearle el torneo al PSG, que es el fundamental del objetivo, porque el PSG últimamente está como ganando y pisando muy fuerte por las grandes contrataciones que están teniendo estos jeques árabes, que bueno, sin ir más lejos, todavía está en Bapé, está en Neymar, ¿no? Para la próxima temporada hasta que finalice el contrato. Te debía uno de los que jugó en el Olympique de Marsella, además del Beto Alonso y al Rolfi Montenero, que es el Toto Berizzo, que ha pasado. Así que la verdad es que tiene un gran desafío por delante. No se llevará a jugar a River, ¿no? Y así lo quiere. Por ahora no ha sonado ninguno. ¿Sí lo que suena en River? Bueno, por eso, pero todavía no sonó de que pidiera ningún jugador. Habla de... Que no lo desmantele a River. Que no desmantele a este River de Michelli que tiene que jugar en el día de hoy. Pero sí, antes de contarte un poco de lo que va a ser el partido que se va a jugar mañana a las 9 de la noche entre River y Defensa y Justicia, por aquel partido suspendido en la fecha 19 por la muerte de Serrano. Vamos a hablar de dos posibles refuerzos que ya están sonando muy fuerte en River, que ya casi son un hecho, que son Ramiro Funemori, que llega de México. Y el otro es el número dos de la selección de Uruguay, que es Sebastián Bocelli, que es... Dos defensores. Dos defensores, sí. Y que prácticamente, si vos le preguntás a Francesco, ya es casi un hecho que está arribando, porque lo están siguiendo hace rato y el representante habló directamente con Francesco. ¿Viste? Por esto de Uruguayo, Uruguayo. Y está prácticamente cerrado. El de Bocelli, no lo sé, pero sí se acercó a Francesco. Sí, podría ser porque la mayoría... Pero no sé si ya está... Paco, si se está desligando un poquitito de esa situación. Bueno, antes de... Todavía igual falta y tiene tiempo River para incorporar jugadores, sobre todo para la próxima fase de la Copa Libertadores, esperando que la pueda pasar, ¿no? Porque todavía le falta el último partido frente a Strongest como local. ¿Cuándo es que juegan? El 20... ¿A otra semana? Sí, el 27. Por eso ahora se empieza la fecha del miércoles que viene. Claro, pero mientras tanto tiene que terminar de jugar este partido que tiene pendiente frente a Defensa y Justicia. Recordando que River tiene 44 puntos y que si gana este partido pendiente con Defensa, se iría a 47 y le sacaría 7 a Talleres, que es el inmediato perseguidor. Recordemos que se tienen que disputar, por la muerte de Pablo Serrano, los 64 minutos restantes. Estos se van a jugar entonces mañana sábado a las 9 de la noche en el Estadio Monumental y se van a jugar entonces dos tiempos de 32 para terminar de completar estos dos tiempos de 64 minutos, para recuperar los 64 minutos. River no va a tener a Roba Rojas, que está con la selección de Paraguay, y tampoco a Salomón Rondón, que se fue con la selección de Venezuela, lo pidió Fernando Batista, así con algunas de estas pérdidas, pero sí con Armani, que no lo convocó Scaloni. Y la defensa se queda sin el arquero, un Sainz no está más, se fue, así que va a atajar el arquero que es suplente de Defensa y Justicia. Así es. También, sí. Bueno, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, pero ¿sabés por qué? Se termina jugando a las 9 de la noche, porque se tienen que completar tres partidos de distintas fechas. Por ejemplo, se tienen que jugar en primera, a las 15 y 30 van a jugar Unión y Lanús, y después a las 6 de la tarde tienen que jugar Racing y Vélez por el fallecimiento de Palito Manrique. Que mirá lo que son las cosas de la vida, ¿no? Este partido lo tendría que haber dirigido el Tigre-Gareca, porque es un partido pendiente de la fecha 17. En el medio, claro, en el medio Gareca renuncia, y el que va a ser en realidad el técnico de mañana, va a ser el que trabajaba junto con Palito Manrique. O sea, que Manrique podría haber dirigido este partido mañana, porque es el ayudante de campo, porque es el técnico de reserva el que va a terminar. Bueno, no lo hubiera hecho, porque no se hubiera suspendido. Bueno, claramente. Pero digo, ¿cómo son un poco las cosas de la vida? Igual lo podrían haber jugado a las 2, a las 4 y a las 6, a las 9 de la noche. Sí, se juega a 3 y media, a las 6 de la tarde, y finalmente a las 9 de la noche, River, esperando que no haga mucho frío, porque mis hijos van a ir a la cancha y si no se van a coger. Claro, tal cual. Bueno, señores y señores,